El Ayuntamiento de Zaragoza y la Caja Rural de Aragón han renovado los hitos de los sitios que se instalaron en la ciudad con motivo del Bicentenario de los Sitios de Zaragoza en 2008. Uno de los 23 paneles informativos está situado en la Plaza San Felipe, en el centro de la capital aragonesa y en los próximos días se instalarán el resto. Estaban muy deteriorados con el paso del tiempo y la climatología, algunos incluso vandalizados y en colaboración con Caja Rural de Aragón a los que quiero agradecer su compromiso con la cultura de nuestra ciudad y en este caso además con este episodio histórico tan relevante para nosotros, lo que hemos hecho es renovarlos. Una renovación que ha consistido en la revisión de textos, nuevas imágenes e incorporación de códigos QR así como un plano del resto de hitos. El Castillo de la Aljafería, la Plaza del Portillo, el Palacio de los Luna, la Basílica del Pilar, la Calle Palafox o la Plaza de Sars son algunas de las localizaciones donde se podrán visitar estos hitos. Este además es un acuerdo de los muchos más que tenemos con el Ayuntamiento sobre todo para la difusión de la cultura que es algo tan importante para nosotros, para nuestras generaciones presentes pero también sobre todo para las futuras. Una ruta la propuesta a través de estos hitos que permite sumergirnos en los hechos históricos acaecidos en Zaragoza entre 1808 y 1809 impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza y Caja Rural de Aragón.